Bienvenidos mi gente a G.I.A.S. Music TV Show. Aquí estamos como siempre para darles el mejor contenido y estamos en una nueva faceta de este proyecto apoyando a los exponentes del patio. Tú, Taña, dime, cuéntame. Tú sabes que hemos reaccionado a la canción de Adito, a la de Jason y hoy le toca al líder, al bachatero de nosotros desde aquí de San Mendoza. Yo estoy en el prieto, así es, Tu Taña. ¿Dónde? Escuchando bien yo esa tira de Mendoza. No tiene desperdicio. Vamos a darle de una bendita, de una bendita que le vamos a dar. Que ha demostrado que él es muy versátil. Ay, 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 vamos a darle. Justin, acuérdate de eso, que te aplaza. Ustedes saben que esa es una frase que ya... Es vieja de él. Es vieja de él, que siempre le da su mención ahí. Ay, 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 ay. Pa' que te muerdo una oreja. ¡Tutana Music! El bachatero. ¡El blanquito, la leche! Tu Taña te dio tu mención ahí, el chocolerio de su hermano. Oye, yo de lo que te digo a usted, Adito, el rap, me dio mi mención, tú también me diste mi mención, pa' que no me involucren en su tiradera. No, que después te están diciendo que tú estás defendiendo a Justin. No, no, no. Porque te dio tu mención ahí, no. Usted tiene que ser neutro, ni para un lado, ni para el otro. Claro, claro. Adito, soy más vigente que los dientes de tu abuela, con presencia musical. Duélale a quien le duele. Comenzó por tu descendencia, que es más duradero que los dientes de la señora, por no falta de respeto. Ay, Adito, comenzó con tu abuela, Adito. Ay, 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 ay. Así no, yo sí, así no. Bueno, yo te comienzo picante. Estoy claro que en el patio soy un dolor de muela. Oye, te dijo Raperito, oye, no Adito Serrano, Raperito. Dije en diminutivo. Ese hombrecito. Ay, ay, ay. Apocándolo. Ay, Adito, ay, Adito. Yo no sé por qué tú, porque fuiste tú que prendiste el avipero, ¿no es la? Tú tienes que venir duro porque de ellos son duro. Y ahora Justin se está quemando desde que comenzó. Ay, 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 ay. Ey, vengo rompiendo instrumentales desde mi inicio, y por ahí anda un vinicio, Guachimán, que ya te invicio. No, señores, bájenle algo y eso, es que Guachimán, acuerdes que él trabaja en una institución del gobierno. Ay, 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 ay. Que no es Guachimán. No, ahí está invicio, mira. Ay, Dios mío. Adito. Sí, haciéndolo en su nombre. Adito, invicio. Yo no he hecho coro contigo, yo no he hecho coro contigo, pero tú tienes que de mentir esa vaina. Tú dices que eres amigo tuyo, tú taña, ahora no. Sí, sí, pero... Ahora tú dices que no. Sí, es amigo mío, mi hermano del alma, y él sabe que yo fui el primero que le hice su canción. La verdad, pero no tuvimos, no hemos hecho coro de que, pa' salir, pa' dicotec, que vayan así. Ponme el tema tu, taña. Ay, 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 ay. Tú me estás cantando, Adito. Pero que me tiraron, yo lancé de un edificio, terminando la guerra del rap sin pedir permiso. Ay, y mira, ¿qué es lo que dice ahí? Que él termina la guerra del rap sin pedir permiso. Claro que sí. Como él es un exponente de San Luis, no tiene que pedirle permiso a nadie para él hacer cualquier tiradera. ¿Por qué? Porque él tiene su respeto ya. No, y también dirá, él dice también ahí, deja entender ahí, que de que él tira, todo el mundo se retira. Él, lo de que tira, todo el mundo se retira. Se recoge. Se recoge. Ay, ay, ay. Es que no tienen pincel. Ay, ay, ay. Para escribir. Soy quien hizo el guiso en el patio, mi compromiso de que la vaina fluya bacana y sin dependencia. Es el guiso de aquí. Esas son. Él viene siendo el guiso de aquí, o sea, la vaina buena de aquí, de San Luis. Claro, hay que poner toque. Ay, ay, ay. Según él, según él, gente. Adito, Adito. Yo me asusté también porque... Claro, que hay que hacer bajo, tira, porque el que está bajo no se le pega a nada. Claro, hay que cuidarse, tú estás dañado. Al piso. Ay, ay, ay. Yo mucho que entender ahí. Fuera Hitler, ladito, tú fueras un nazi. Tu taña es paparazzi, tú también te llevo en tanto. Tu taña hay que decir. Hasta mí, hasta mí. No, espérate. Para comenzar desde la introducción. Hitler, hay que decir que era un dictador alemán y los nazis eran sus enemigos. O sea, que eres un dictador alante de Adito, que eres su enemigo, declarado ya, ya tú sabes. Oye, Adito, no te quieres que tú le veas a Yoshi, tírale. Te dijo nazi. Y no naciste aquí. Yo soy un perro de raza, Adito. Tú eres mi raza. Lo hubo que pito. Tú fueras un nazi. Tu taña es paparazzi. Tú también te llevo en tanto. Yo soy un perro de raza, Adito. Tú eres mi raza. Oye. Tu taña. Espérate. Él le dijo. Perra. Que si él quiere una bola en su taxi. Tú sabes que tú estabas hablando hace varios días de que él quiere vender sonata. Nadie dijo que vendió sonata. Que vendió el sonata. Estaba dando código personal de ustedes. Que si tú quieras bola, en el taxi, cualquier cosa. Mira, también le dijo ahí perra. Adito, te dijo perra en pocas palabras porque él viene siendo un perro de raza. Y tú viene siendo su nazi. O sea, nazi, ¿quién es? La perra. Según lo que yo entendí, le quiero decir que él puede tirarle. Más él no puede devolverle a él. ¿Por qué? Porque yo me estoy diciendo un perro realengo. Que él no tiene la talla para devolverle a él. Ahí, ahí, ahí. Según lo que yo entendí. Adito está probando una bomba, Justin. Adito está probando una bomba. Vamos a seguir dándole. Entonces no me despate a tu taña. Ahí, ahí, ahí. No, no. Yo soy parcial. Yo no soy como tú que está con Jason. Tú estás con Jason, yo soy un hombre parcial. Mi respeto, maestro. Continúa tu taña. Chocolero, viene siendo el hermano de Justin, señores. Justin, no meta la familia en tu problema. No, no meta la familia porque allá está el chocolero. No sé dónde está. Si está en Estados Unidos, en España. No sé dónde está. No le traiga problemas a ese muchacho. Esos pleitos son de ustedes dos. No hace la familia. Ahí, 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 ahí. Él no cobra streaming. Él no cobra streaming. No cobra streaming. O sea, que la música tuya. Tú la tienes de balde en YouTube. Ni un peso ha recibido de eso. No, no. No hace mucho decir tu taña. Bueno, yo te voy a decir yo. Estoy trabajando en balde para los que ven en este país. O sea, para nada. Para recibir nada a cambio. Dios mío. Por lo menos yo he recibido 15 dólares de mi música. De mi música. No, de nada. 15 dólares. Ya tú sabes. A ti no he recibido nada. Ay, ay, ay. Pedro Martínez te poncho en todos los... Oh, oh. Señores, yo vine a reforzar aquí. Vamos a repetir el ching. Joaquín, porque tú no cobras streaming. Como Pedro Martínez te poncho en todos los... Eso fue a Josie que me mandó este guante. Que te poncho como Pedro Martínez. Prepárate, oíste, mira. Ay, ay, ay. Que hay una poncha que no sé a dónde fue que fuiste a parar. Eso sí, el guante que Josie nos mandó para esa que vino de Granitán. Pasando mucho trabajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, dale, vamos, dale. Inevitable como Tano. Sin tener que arrebatar. Vamos. Tú sabes que Tano viene siendo el malo. De los Vengadores. Adventure. Adventure. Tú sabes que Tano hizo así. Entonces dice Tano que es inevitable. Él dice... Joaquín dice que es inevitable como Tano. Pero él dijo otra cosa. Cuidado de Crín. Cuidado si se nos tira de Crín aquí el día que Adito venga para acá. Sin arrebatarse. Sin arrebatarse. Ay, ay, ay. Señores, yo le he dicho a ustedes que esos códigos personales no los tiren a la luz. De Crín, un llamado. Está haciendo Josie. Bueno. Bueno, vamos a seguir dándole dinero porque la gente es lo que quiere esto. No, tú si te mire loco con tu tetera. Oh. Algo que yo... Espérate, Josiah. Espérate, Josiah. Antes de tú hacer esta intervención, hay que decir que Justin está haciendo un rejuego de voces ahí. Exactamente. Ha hecho tres rejuegos de voces ahí que hay que destacar. Claro. El hombre la tiene que dársela. Es muy versátil. El bachatero. El bachatero, yo vamos a ver en qué va a quedar esta tiradera porque están que pican. Sin desperdicio. Ay, ay, ay. Tu taña. Dale para ti. Tiramos un chin para atrás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estamos claros que cuando beben todos los ínimos. Inevitables como están. No se entienden que arrebatamos. Y llegamos tú si te mire loco con tu tetera. Mira, yo te mando también. Las mire tetera ahí. Que tú eres un muchachito. O sea, que eres loco con su tetera. Que eres un muchachito. Ay, ay, ay. Voy bien y te dije niño a ti. Tu tetera. Tu tetera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Claro que cuando bebes tú te vuelves el. ¿Qué le dijo siempre, en tira? Mujercita, mujercita. Mujercita. ¿Eh? Le dijo mujercita a tu taña. Le dijo mujercita. Ay, ay, ay. Tentero chocolate y traludo tenis. ¿Cuándo bebes? No, 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 no. Tu taña, tu taña, yo creo que el chocolero, el día que venga a este país va a tener grandes problemas. Yo no sé qué día fue que él hizo ese envío de esa caja, de esa maleta, para mandarle los tenis. Justin, pasa por aquí por tu taña, que el chocolero te mandó los tenis, mira. Y con tu y maleta, mira. Mira, no tenis de dónde estáis que te mandó, mira. Ay, adicto. Con vaina de vaina. Bueno. Antirreflejo. Que te vayas preparando para la Navidad, adicto. Ya tú sabes que tú pasas por un carro y lo pinchas, mira. Te hizo un ahorro el chocolero ahí, mandándote esos tenis. Ay, ese envío. Llegó rápido. Bueno, tú estás frío más, oye, tú estás frío con chocolero más que con Justin, porque a Justin yo creo que no lo mandaron a todavía. A tú te mandó el tenis. Ay, 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 ay. Adicto está loco que el Sonata, yo lo venda. Tú sabes que Adicto habló del Sonata, que ahí vendió el Sonata, y ahí está diciendo que Adicto está loco que el Sonata lo vende. Yo veo el Sonata de ahí, no sé si fue otro que vendió. Vamos a seguir dándole, Indira. Ay, 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 ay. Está fuerte, está fuerte. Adicto. Jotty está abusando. Jotty está abusando. Ay, ay, ay. Si te miras loco con tus teteras. Te miras el chocolate y traigo el tenis cuando venda. Les repitió el coro ahí, les repitió que de hembra, y también les repitió que de chocolate. Puedo enseñar los tenis, tu taña, de nuevo. Mira los tenis ahí que te mandó chocolate. Vas a buscarlo por aquí. Vas a buscarlo por aquí, y sin problema. Ya tú sabes. Vamos a llamar a The Cream. Ya tú sabes, ya. Aquí es sin código. Ay, 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 ay. Tú sabes que él le dijo que él, en la tirada de Justin, le respondió a Adito. Sí, porque hubo un rumor, no sé si fue de Adito, que los exponentes de aquí, no sé si específicamente Justin se refirió a que estaban cantando por una chatica, por así decirlo. Y dos mil pesos, a lo que Justin le responde, que él lo hizo, por él, agradecerle a sus seguidores de aquí, de este municipio de San Luis. Exactamente, que ese, o sea. Él le debía esta actividad. Él se lo debía. En grande a ellos. Bueno, Adito, ya tú sabes. Se lo debí a mi público, mi gente y carrandales. Adito, y ese odio por mis cheques musicales. Oh, tú viste. Está pasando una moña, Justin ahí con los cheques, mi amor. Él dice, él dice que tú tienes DEMA, Adito, por sus cheques musicales, o sea, por lo que él cobra. Claro. Por lo que él cobra de YouTube, por lo que él cobra en esas patronales, porque nada más no hace patronales, a él lo invitan a muchas patronales ahora, vamos a ver. El tipo es un joseador. Ay, 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 eso el carajo que. ¿Cómo así? ¿Y ese puñal? ¿Dónde salió? Ay, 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 le metí un lenguaje ahí como el lápiz, una vaina ahí también, como, tú sabes. Tu gente de fantasía, encerramos en mis penales, aquí hay plancheta de nevera que convertimos en puñal. Tú sabes que antes los tigres, cuando la nevera no servía. Oxidada. Oxidada. Y yo venía y cogía una barra, una tola de esas. Tú sabes mucho tu daña. Y lo convertía en... ¿Según te han contado? En un puñal. O los muñequitos que tú has visto, o la película. ¿O te han contado? Tú lo estás diciendo, eso es muy serio. Ay, 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 ay. Señores, yo sabía que faltaba algo en este vaina, faltaba el fuego, se me olvidó poner el fuego. Se me olvidó poner el fuego, señores. Ay, 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 allí al Music TV Show. Suscríbanse ahí, ay, ay, ay. Y denle like, compartan este contenido, dale. Vamos a repetir ese ching entero ahí, porque ella habló de que naciste, que si yo qué, porque es tu mamá. Hay que decir que él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, porque su madre no lo quería traer al mundo. ¿Por qué? Porque compró un evitar. El evitar viene siendo, mi gente, estamos ilustrando a la persona. Una pastillita. Anticonceptivo para las personas que no quieren tener una criatura. Bueno. Bueno, bueno. Ay, señores. Ay. Ay, mi madre. Ni vente, Padre Nuestro, tu muerte la va a evitar. Matate pa' mi evitar, porque suena un fenomenal. Tengo raperito del patio con deficiencia renal. Dile, ¿qué es deficiencia renal para ti? ¿Eh? Según lo que yo entiendo, niños enfermos. Tiene muchachito tirándole con deficiencia renal. O sea. O sea, tú no orinas, adicto. Él está diciendo que tú no orinas. Ya está. Que los riñones tuyos están explotados. En las últimas, ya. Tú tienes, que tú no orinas casi ya. Ay, Dios mío. Tiene insuficiencia, insuficiencias renales. Ay, santo. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Llegó el que da calambre rapeando. Tú no eres un hombre. Mis rimas son avispa y salvoroté el enjambre. Las rimas del día son avispas. Y reportaste el enjambre. O sea. Él no estaba en eso. Pero ya que tú comenzaste en la tiradera, él le va a dar para allá. Claro. Y a lo que tú quieras. Y es como tú dices, mira, ahora Justin hizo otro juego de... De voces. De voces ahí. Comenzó a secretar el adicto ahí en los oídos ahí. Y comenzó ahí, mira. No, hay que decir que el tipo, óyeme, es versátil. Comenzó a secretar el adicto ahí. Vamos, dale. Tú llegaste al patio, adicto, pasando hambre. Dale gracias a la vieja escuela y te puse en el nombre. Adicto, está diciendo que tú viniste aquí pasando hambre. De cacarado, que pesaba 100 libras. Adicto, pon en los comentarios ahí. Antes de tú llegar aquí. Un antes, un después. Aquí a San Luis. ¿Qué nombre tú tenías? Porque ahí dice que tú te estás salvando porque la vieja escuela te puso ese nombre a ti. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Justin ahí. El bachatero. ¿Cómo es que se llama esa institución donde tú... Paga... Que tú pones un proyecto. En la onda. En la onda. En la onda. Si tú no tienes ese nombre... ¿Cómo se dice? En la onda. En la onda. Registrado. Registrado. Eso no es tuyo. Eso fue de la vieja escuela. La vieja escuela te lo puso. ¿Qué te puso ese nombre? Bueno. Él se llamaba Adicto Arraba. Ahora se llama Adicto Danger. Bueno. Se cambió el nombre también ahora. Está dando código ahí. Se cambió el nombre. Vamos a ver si fue que Justin en la vieja escuela le quitan ese nombre. Hay que ver. Hay que averiguar esa vaina bien. Hay una turbulencia. Claro. De Adicto yo te pido. Si compito te derrito. Tengo más de 10 mensajes para grabar y te dejo en beat. Así no. Así no. Mira. ¿Qué le dijo a él? Que Adicto le tiene el chat fundido. Fundido. Por eso es que tú le tiras tu taña y no le llegan los mensajes a Justin. Porque lo tiene ya el celular. Fundido. Fundido con los mensajes de Adicto. Tú le tiradito. O sea. Tú le tiras a Justin. Y tiene el chat fundido. Para que tú grabes un tema con Justin. Eso dijo Justin. Eso no lo dije yo. Plagoceándole. Eso no lo dije yo. Plagoceándole por un tema. Yo no creo eso. No, pero. Hay que creérselo, señor. Está hablando. Es Justin lo que lo está diciendo. Está hablando. No fui yo. Un exponente de los míos. Hay que creerle, señor. Y me quedé así. Ay, ay, ay. No me hable de flow. Que flow lo tengo todito. La mujer que te hace coro es pa' quitarte los chelitos. Que la que está contigo no es por sentimiento. Es pa', tú sabes. Chapeate, lindo. No es muy bonito, Adicto. Pero tú no sabes tu taña. Si el negro tiene el saoco. No, eso no lo digo yo. Ah, sí, Justin. Justin lo dio. No, porque yo soy un hombre. Yo soy un hombre percial. Yo soy un hombre de él. Es que yo me emociono con este tema. Yo soy un hombre de él. Yo, si tú no sabes si el negro tiene el saoco. Y que me cuse la primera dama. Eso eres tú que está en contra de Adicto. Cuando él te tira tu rafagazo ahorita. Él sabe que yo lo amo. A mí no me meten en eso. No, no. A mí no me meten en esa vaina. No, no. Adicto es mío. Eso eres tú que está como dice, para recordarle a los sanuiceros. Está para la otra banda. ¿Sabes cuál es la otra banda? Había una barra que se llamaba la otra banda. Ahí ya tú sabes. Ahí estaban los machetazos de madrugada. Continúa la cutaña. Ahí, 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 ahí. Oh. Está rapeando ahí. Oh, pero cambió el cosa. Ahora le metió un doble tempo ahí en Diza. Oye, Justin. Yo no sé qué tú estás diciendo ahí, pero va bien. Es que te entendió, entendió. Claro, que entendió, entendió. Yo creo que tú me traduzcas ahorita y me lo pongas ahí. Que no escriba ahí. Letra por letra. Le dije esto, lo dije el otro, lo dije el otro. Porque estaba... Yach. Bueno, le dijo hasta su maldita puya. Para no decir la otra palabra. Tú sabes, porque este contenido es A. Claro, señores. Este contenido es A. No tumban. Oye, este contenido es clasificación A. Claro, no tumban el programa. Tú sabes. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. YouTube tiene mucho alineamiento, muchas normas. Y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse del copyright también. Tú sabes. Pues la gente que me dice. Y que tú, Taña, tú paras mucho eso. Digo, el copyright, papi. Ven, lindos, tú, lindas. El copyright. Nos mandan copyright y nos tumban el video. El copy. Soy pelotero, tampoco chipero, pero tu mujer me lo quiere, mamá. ¡Oh! Yo sabía. Yo te lo dije a ti que era por una mujer, Tu Taña. Yo te lo dije a ti que era por una mujer. No es chipero, sí, pelotero, pero la mujer. Su mujer le quiere hacer go. Esto es A. Su mujer le quiere hacer go, go, go. ¿Cómo, cómo, cómo? Go, go, go. Yo te lo dije a ti, Tu Taña, que eso era por una mujer. Yo te lo estaba diciendo a ti. Que eso no era nada de música. Dios mío. Bueno, yo no sé quién le quitó a la mujer a uno. No, 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 no. No sé quién le quitó a la mujer a quién. No sé qué, qué, lo qué, pero... Hablando de mamadera, ya. Esto es clasificación A, señores. Con sonido. ¿Entiendes? Con sonido. Go, go. ¿Cómo dijo Jailín? Yo se le estoy diciendo a él que la mujer de él le quiere hacer go. Go, go, go. Con sonido. Con sonido. Ya ustedes saben. Ay, ay, ay. Está peligroso eso. Ay, mi madre. Pa' que te quille tampoco tu mille. Yo le llevo un mille porque te orille. Tengo trucos mayas. Te medallas. No existe rapero que tenga mi talla. Rima dinamita. Le dijo que... No es rapero que esté en su talla. Es su nivel. Que Adito no está en su talla. No, no está a su nivel. Que puede tener lo que sea, pero no le va a llegar. Ay, 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 ay. Que en tu cara está allí, hace hincapul. Tengo la rima que no tienes tú. Motherfucker, nigga. ¿Qué es lo que tú dices? Acuérdate de eso, cataplas. Pa' que te muerde una oreja. Ahí están. Bueno, Endira. Yo creo que este contenido no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Me entró una llamada. No tiene desperdicio. Justin tiró como un hombre. ¿Entiende? Sin desperdicio, hay que decirlo. Metió mucho ponsla. Tres grandes exponentes de ese municipio, hay que decirlo. ¿Entiende? Recordar también a esa persona que se suscriban ahí, allí al Music TV Show. Estamos haciendo esta video reaccionada diferente a lo que hacen los otros. Los demás, claro. Estamos haciendo más dinámico porque hay que ser original, Endira. Hay que tener siempre un as bajo la manga. Y debemos invitar a las personas, a los seguidores de esos exponentes, no solamente del programa. Apoyen como quieran, mi gente. Apoyen, compartan. Si no, los seguidores de esos artistas, para ver si este proyecto y esa tiradera salen de este municipio. Como siempre, les exhorto. Vamos a apoyar. Vamos a compartir. Dén like. Compartan este proyecto que queremos ser la diferencia de este municipio. Endira, y también quiero mandarle un saludo, que está de fiesta de cumpleaños hoy, a Alfredo Fabián, o sea, al mayor de Alfredo Fabián, del cuerpo de un vuelo saludable. Un aplauso para Alfredo Fabián. Felicidades para él, que la pases bien. Cumple, no sé cuánto, pero él me dijo, no, está bien. Ayúdame ahí, tú también. Déjalo ahí en Cognit, Endira. Endira, eh. Suscríbanse. Y esto fue... Gial. Gial.